Para bailar con bandas Para bailar con bandas Para bailar con bandas Para bailar con bandas Para subir al cielo Para subir al cielo Se necesita una escalera grande Una escalera grande Y otra chiquita Y arriba, y arriba Ay, arriba, y arriba Y arriba iré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré Por ti seré Por ti seré Baila bandas Baila bandas Baila bandas Baila bandas Rico, rico, rico Cuando de niño yo solía pensar Lo que de grande yo quería lograr Ser ingeniero como dice papá O mejor Rambo Quizás super mal Allí en la escuela Mi maestro me habló Me dijo Chico, tu cerebro anda mal Le faltan piezas O no lo armaron bien Y por lo chapa Parece de Taiwán Así las cosas Poco pude escoger Más con los cuates Algo vamos a hacer El Drago y Gerardo Algo deben de tocar La gota Juan y Sigi Ya se podrán enseñar Mi banda Yeah, mi sueño fue Yeah, mi banda Yeah, dinastía es Mi banda Yeah, mi sueño fue Yeah, mi banda Yeah, dinastía es Y échale ganas Sin astría musical Música 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 Muévanse todos, muévanse todos al bailar, al bailar Ay, pero muévanse todos, muévanse todos, la fiesta ya va a empezar Muévanse todos, muévanse todos al bailar, al bailar Ay, pero muévanse todos, muévanse todos con dinastía musical Música